Todos juntos al país de Nesea, Oscar. Salta con cera más alto, me hará mostrar lo que valgo, no dejaré heridas al andar. Quizás será mejor pisar descalza y así veré, poderme ir. Desde Pekín hasta Londres, de Havana hasta Wisconsin. Desde aquel lado, en el país de Nesea, Oscar, nunca pararé. ¡Arriba la milla! La Granada ha luchado, por el amor que le he dado. Decidí a esconder la decepción y volver a aquella ciudad donde siempre quise estar. Solo que esta vez contigo, no. Quizás será mejor pisar descalza y así veré, poderme ir. Desde Pekín hasta Londres, de Havana hasta Wisconsin. Desde aquel lado, en el país de Nesea, Oscar, nunca pararé. Algunos hacen daño proporcional a lo que te gustan a ti, por eso he decidido pisar descalza y así libre poderme ir. Desde Pekín hasta Londres, de Havana hasta Wisconsin. Desde aquel lado, en el país de Nesea, Oscar, nunca pararé. Nunca pararé. Nunca pararé. Desde Pekín hasta Londres, de Havana hasta Wisconsin. No sé. No sé. No sé. Desde aquel lado, en el país de Nesea, Oscar. Nunca pararé. Te pararé hasta poder encontrarte Contigo meses pasaron y comprendí Si tengo frío te tengo a ti como abrigo Sé que te debo esta canción Pero estos ojos saben hablar mejor que yo Porque en ellos encontrarás Palabras que nunca sabré ni pronunciar Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y apuesto que no sabes que moriría por volver ayer Por volver ayer Tengo un diario donde escribir Sobre aquel puerto al que un día yo fui Aquella noche todo ocurrió Prisa del mar somos tú y yo testigos Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y apuesto que no sabes que moriría por tenerte aquí Por enseñarte mis playas y darte un beso que no tenga bien Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y apuesto que no sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Me enamoré de ti Y siento miedo de mí Y te espero y te pienso y siento miedo de mí Y ahora lo sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y ahora lo sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Y te espero y te pienso y te espero Y ahora lo sabes que en aquella tarde me enamoré de ti Muchas gracias ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.